Hola que tal bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje inspirado en este día de San Patricio, es como para una tardecita relajada, muy sencillo pero muy bonito, espero que les guste y sin mas comenzamos, pues vamos a empezar con esta sombrita que es un poquito rosita lila, esta la vamos a poner en nuestra cuenca, bien difuminadita hacia arriba y bueno pues para el huesito de nuestra ceja vamos a poner esta, como color pielecita cremita, la vamos a poner aquí, en todo nuestro arquito y difuminamos la rosita que acabamos de poner hacia abajo, ahora ponemos este cafecito, lo vamos a poner en nuestro párpado inferior, creo que puse bastante, pero bueno, un poquito y difuminamos, un poquito, este poquito que lo puse muy acá, pero bueno, y ahora vamos a poner este color verdecito, ese lo vamos a poner en nuestra párpado móvil, así, 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 seguimos con nuestro delineador, así, voy a utilizar este, trae una puntita, ahora realizamos nuestras pestañas y ponemos nuestro rímel ahora seguimos con las pestañas, yo voy a poner estas, si tú no usas pestañas o no quieres usar pestañas para este maquillaje, bueno pues puedes omitir este paso, yo me voy a poner estos, ahora en nuestro lágrima le vamos a poner un color nude, un color pielecita y arriba yo voy a poner un color negro en la línea de agua de arriba si quieres el negro también lo puedes poner en la línea de abajo pero pues bueno es opcional lo quiero como para el día así que se me hace muy bien esto y así es un poquito de tarde pero ya lo puedes poner este para que se vea más bien tarde noche y bueno ya por último vamos a poner este iluminador en nuestro lágrima, voy a poner estos dos y bueno pues para finalizar este look le voy a poner este rosa en mis labios lo puedes dejar así en mate, este viene en mate o le puedes poner un rosita yo le voy a poner este de Wet n Wild arriba un poquito de brillo y bueno pues eso es todo por el día de hoy ya sabes suscribirte a mi canal si no estás suscrito comentar en la parte de abajo si te gustan este tipo de videos y no te olvides de regalar un dedito arriba si te gustó este video y bueno pues nos vemos para la próxima adiós ¡Gracias!